Pingüinos, renos, esquimales, personajes de Frozen. La Escuela Infantil Villa Carmela en Puente Mayorga se ha convertido este viernes en el Polo Norte para celebrar el carnaval por todo lo alto. Los disfraces de los pequeños conjugaban al 100% con el espectacular escenario montado por el personal de la guardería en el que no faltaban un iglú, un oso polar y carámbanos colgando del techo, entre otros detalles. Las tenientes de alcalde, delegadas de la zona de Bahía y de Educación, Mónica Córdoba y Belén Jiménez han acudido al centro junto al concejal David Ramos. Los tres han felicitado a la responsable de Villa Carmela, Rocío Román, y a su equipo ya que el trabajo previo para acondicionar la guardería para estas fiestas ha sido muy intenso. Hay que recordar que el centro es de titularidad municipal, si bien la gestión se adjudicó a una empresa Rocío Román indicó que durante el curso tienen varios días que comparten con las familias pero cree que este es uno de los más grandes. Este año vamos del Polo Norte, es verdad que es un éxito como todos los años, es verdad que las familias esperan este día tenemos varios días al año que los compartimos con ellos pero yo creo que este es de los más grandes este es la fiesta a fin de curso. Y este año vamos del Polo Norte, tenemos de todo, desde pingüinos, esquimales, frozen, de todo, tenemos de todo. Y nada, es verdad que es un gran trabajo el que hacen mis compañeras y desde aquí un año más quiero agradecer a las familias por su apoyo y a mi equipo, que mi equipo es maravilloso y no tenéis nada más que verlo, ¿vale? Y a vosotros por acompañarnos, que no faltáis nunca. Por su parte, la Teniente de Alcalde de Educación, Belén Jiménez, quiso dar la enhorabuena a los organizadores porque el escenario es impresionante. Además apuntó que la participación de las familias es muy importante. Es imposible no asistir a la cita que año tras año nos invitan desde la guardería Villa Carmela, aquí en Puente Mayorga, en carnavales, en navidades y en todas las fiestas que realizan a lo largo del curso escolar. En esta ocasión es con el motivo de carnaval y año tras año se supera. La verdad que hay que darle la enhorabuena, todos los años con una temática diferente, este año ha tocado de esquimal y todo lo relacionado con el polo y la verdad que es impresionante el escenario que montan. Desde el minuto uno que entras por la puerta de la guardería parece que estás realmente en el polo y que la participación no solamente de las trabajadoras de la guardería con el alumnado, sino que también invitan a la familia y es un ambiente de convivencia, distendido y en el que nosotros encantados de asistir y de participar con ellos en esta convivencia. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.